Ya nos vamos a celebrar esto, Terco. Crucimos los Tarlocos. Justo, y Alitza me lo dijo una vez, dijo, puede que seas el próximo venir a los Óscares, dice. Después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciara que la cinta Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías, había sido seleccionada para representar a México en el Óscar, los protagonistas de la cinta están más que emocionados. Daniel Dere García y Coral La Chaparra Puente hablaron en exclusiva para nuestras cámaras para expresar su emoción al estar a tan solo un paso de la tan afamada ceremonia del Óscar. Este es un pasote así que dimos, corto le llamé al director, decía a Fernando, le mandé un mensaje, le digo, ¿qué onda, güey? Le digo, ¿ya viste? Le digo, dime si es verdad. Sí, güey, sí es verdad. Dice, no manches, no te puedo mandar audios porque trae uno en la garganta de felicidad. Y mira, aquí estoy el otro. No me la creo todavía aún de que haya salido en una película que está en Netflix, que haya ganado demasiados premios, no me la creo todavía. Para Derek, quien se encuentra filmando su tercer proyecto cinematográfico, llegar al Óscar sería un sueño hecho realidad. Y ya imagina cómo podría desfilar por la elegante y glamurosa alfombra roja del Óscar. Estaría chido oír de Ulises, lo he pensado bastante así de hablarle a las de vestuario y maquillaje y decirles, oigan, arréglenme, ¿no? Que no fórmeme. Quiero ser Ulises en los Óscares. Y por último, ambos actores aprovecharon nuestro espacio para enviarle un mensaje a todos los amantes del cine que apoyaron el proyecto de Michelle Franco, Nueva Orden, otra de las favoritas previo a la postulación. Sí, yo de hecho me sentía muy presionado por esa película de Nuevo Orden, que es que ahora esta película es muy buena, ¿no? O sea, en todo lo que cabe es muy buena, ¿no? En todo lo que cabe, pero diferentes historias, ¿no? Y diferentes contrastes y todo este rollo, pues... ¿Qué les podría decir? Pues igualmente felicidades por estar ahí a un lado con nosotros en la película, ya no estoy aquí. Telediario Alberto Santos.